Hola, buenas, soy Aria Bedmar, interpreto a Camino, Anacacias 38. Mi personaje es un equilibrio perfecto entre ser super adorable y super misterioso. Me parece un regalo de personaje y con mis compañeros, que la verdad que todo lo hacen super fácil. Llegamos a la familia de Pasamar con mi madre, mi hermano y yo. Y lo que antes era la chocolatería, ahora es el nuevo restaurante, siglo XX. Y en un principio todo va a ser muy misterioso porque no se sabe nada, de repente Camino no habla, ¿por qué? Y muy poco a poco se va a ir sabiendo todo, que ni siquiera nosotros como actores lo sabemos, con lo cual es genial porque es trabajar en el día a día. Y conforme todos los personajes, bueno, al ser un barrio en el que todo Acacias está muy conectado, el restaurante va todo el mundo a comer o a cenar, estamos un poquito interconectados con todos. Y mi hermano se va a enamorar de alguien que lo va a poner todo un poco difícil, porque de repente a mi madre no le hace mucha gracia y va a ser una cosa muy, muy, muy interesante. Y todo, sin dejar de lado el trauma que tiene Camino detrás y de por qué no habla. Hola a todos, soy Clara. Mi personaje es Genoveva. Tengo muchas ganas de que la conozcáis. Genoveva es una chica un poco adelantada a su época, muy moderna. Llega con Samuel, es su mujer. Llegan a Acacias con muchas ganas de ser aceptados en el barrio, con muchas ganas de vivir tranquilos, su amor. Y bueno, se darán un poco de bruces con lo establecido aquí. Mi personaje es Cinta, es la hija de Bellita del Campo, una folclórica española, de las más grandes. Y Cinta es un poco rebelde. Sus padres la intentan llevar por vereda, pero ella siempre toma su camino. Es muy libre, muy espontánea, muy simpática. Y espero que dé el juego y le cojáis el cariño como a todos los demás personajes. Mi personaje aquí en Acacias 38 es Felicia, viuda de Pasamar. Una mujer muy, muy, muy luchadora, muy conservadora, que deja atrás su pasado, su sitio natal, donde nació, donde ha evolucionado como empresaria. Y viene aquí a Acacias a montar este maravilloso restaurante, que si lo veis un poquito es una cosa espectacular. Con sus hijos, guardando un secreto, un misterio que poco a poco se va a desvelar y que a ella le trae un poco de cabeza. Pero disimula, disimula porque lo que le importa también es sacar adelante a los hijos el restaurante. Entonces no puede contar ni decir mucho. Tengo dos hijos maravillosos y dos actorazos como en la Copa de un Pino, que estoy muy agradecida y que poco a poco lo iréis viendo. Es mi personaje Eduardo, es un tipo muy malhumorado, con unas ideas muy clásicas, muy retrógradas. Y esto le va a traer aquí en Acacias como problema, porque su familia se va a intentar un poco escapar de estas ideas tan conservadoras. Y él, por su enfermedad, también le va a costar como tener todo bien atado. Mi relación con Mateo, mi hijo, es bastante peculiar, porque el afecto no es algo que se muestre, pero verdaderamente como que le tiene muchísimo cariño. Entonces hay como una dualidad de querer educarlo en esta idea clásica. Y luego como el cariño y la empatía que puede sentir hacia él, pero que no puede mostrarla o por sus principios no se lo puede hacer ver. Emilio es un personaje muy despierto, muy listo y con mucho encanto. Que quiere muchísimo, muchísimo a su madre y a su hermana. Y que también es un poco ligón. Y estar ahí pendiente de gente que llega al barrio. Bueno, pues mi personaje es Bella del Campo, Bellita del Campo, Maribelli, como quieran llamarme ustedes y como se acostumbren a llamarme desde que me vean en casa. Me mudo a Acacias con mi marido, el Choco de Garrucha, Manuel Banderas. Soy una cancionetista que ha hecho fortuna, se fue a emigrar, fue de los primeros artistas emigrantes a principios de siglo a las Américas. Hizo fortuna en las Américas y vuelve a su adorada España pensando que la recuerdan. Pero hay, algunos sí, otros no. Y tiene que poner la pica en Flandes para que la vuelvan a recordar. Adora la copla, adora el cante, adora las tonas. Vive de ello y vive de su familia. Espero que les gusten, que nos disfruten. Porque hay mucho grasejo, mucho grasejo, mucha guasa en la casa de la familia Domínguez, en la casa de Bellita del Campo. Nos siguen. Gracias.